¿Cómo se produce el petróleo? Importante, que va a tener que ver con lo que se va a discutir en la audiencia pública que se va a hacer el día 23. Así que nosotros seguimos sosteniendo de que cuando desmenucemos el contrato, todos los legisladores, o fundamentalmente los que pertenecen al Frente para la Victoria, van a tratar de alguna manera de verificar que haya la inversión esté, que el cuidado del medio ambiente esté. Esos son dos temas sumamente importantes y que lo que se haya firmado fundamentalmente esté avalado por el directorio de Petrobras. Así que estas son dos o tres cositas que vamos a ver. Pero bueno, está todo supeditado también. Me parece que va a ser muy importante el tema de la audiencia pública, donde van a estar todos aquellos que tienen que ver con el desarrollo petrolero de estas áreas. Fundamentalmente las empresas de servicio, la gente de medio ambiente, los superficiarios, y toda aquella persona rionerina que quiera de alguna manera preguntar o tirar ideas en la audiencia pública. Así que bueno, ojalá que salga todo bien y podamos desmenuzar minisosamente ese contrato para que el día que lo votemos o no lo votemos estemos totalmente convencidos de lo que vamos a hacer.